Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el reporte de las noticias para este día. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobará este miércoles la Comisión Diplomática de Alto Nivel sobre Nicaragua, que fue aprobada en la Asamblea General el 28 de junio pasado en Medellín, Colombia. El Consejo Permanente de la OEA anunció que la comisión estaría integrada por el embajador Leopoldo Saores, subsecretario de Asuntos de América de Argentina, la embajadora Elisa Ruiz, representante de Paraguay ante la OEA, un representante de Canadá, uno de Jamaica y uno de Estados Unidos. Además, encomendó a la comisión que presente un informe en un plazo máximo de 75 días. El coordinador general de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo el domingo en esta semana que de rechazar Daniel Ortega la visita de la comisión, la aplicación de la Carta Democrática sería inminente. La decisión más equivocada que podría tomar Ortega sería rechazarla. Si él la rechaza, entonces, ¿qué sucedería? Pues vendría la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Este miércoles 28 de agosto habrá una sesión del Consejo Permanente para abordar la crisis en Nicaragua, en la que se espera se conforme la comisión. Además, el Grupo de Trabajo para Nicaragua en la OEA pidió que el secretario general Luis Almagro brinde un informe sobre el mismo tema. Almagro fue criticado por su cambio de postura sobre lo que ocurre en el país, cuando en un discurso la semana pasada excluyó a Nicaragua de la lista de las dictaduras, a pesar de que sí la había reconocido como tal en diciembre del año pasado. Nos ha parecido una declaración sorprendente y desafortunada. Y además, consideramos que contradice lo que antes ha sostenido el propio señor Almagro, quien fue el primero que sugirió al Consejo Permanente que en Nicaragua se estaban dando condiciones como para iniciar el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La policía continúa el acoso hacia los exreos políticos. Este fin de semana se registraron varias denuncias en distintas ciudades del país. Cinco y media de la mañana. Desmanecemos con la patrulla afuera. Los reos políticos excarcelados por el régimen Ortega Murillo continúan siendo asediados y agredidos por la policía. Luis Lezaje de Ginotepe grabó un video para mostrar la presencia de una patrulla afuera de su casa este fin de semana. En esta ciudad de Carazo también fue asediada la feria de artesanías que llevaban a cabo en una iglesia varios presos políticos. En este lío, un policía golpeó al exreo político Kitzel Pérez, denunció su padre, quien también aseguró que al estudiante le robaron su motocicleta. Además, en Masaya, el excarcelado Yubran Ksoaso denunció que este domingo unos desconocidos lanzaron una bomba de contacto a la vivienda de su hermana, donde estaba residiendo tras haber sido liberado en mayo pasado. Ante esta situación que estamos viviendo, uno ya no sabe ni qué hacer, si salirse, si no salirse, porque al final pueden decir que fuimos nosotros mismos que estamos tirando y nos pueden venir y llevar. El virus del dengue continúa cobrando vidas en el país. Este fin de semana fueron dos menores de edad los fallecidos a causa de esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud, las víctimas mortales más recientes fueron un niño y una niña en Managua. La niñez es el grupo más vulnerable. Se ha reportado la muerte de 11 menores de edad de los 14 fallecidos por dengue en Nicaragua. El MINSA registra más de 3.500 casos confirmados de la enfermedad transmitida por el mosquito. Cerca de 80 personas se contagian con dengue cada día en Nicaragua. El país se encuentra en alerta epidemiológica desde el 30 de julio pasado. Se cumple un año del bloqueo aduanero impuesto por el régimen Ortega Murillo y que ha dejado sin tinta y sin papel al diario La Prensa. El diario más antiguo del país cumple un año de circular con serias limitaciones de insumos básicos necesarios como tinta y papel. La prensa se imprime en versión reducida de ocho páginas desde mayo pasado. El periódico ha sufrido varios recortes en su número de páginas, una decisión que tomaron sus dueños para optimizar sus reservas de material. La Dirección General de Servicios Aduaneros ha retenido sin explicación 92 toneladas de papel periódico, planchas, gomas, correas, tintas y otros materiales. El nuevo diario también es víctima del bloqueo aduanero impuesto por el régimen Ortega Murillo. Daniel Ortega declaró recientemente que en el país existe absoluta libertad de expresión, a pesar del bloqueo aduanero contra los medios escritos, mientras que las redacciones de 100% Noticias y Confidencial han sido allanadas y confiscadas ilegalmente por la policía. El régimen Ortega Murillo no ha cumplido el acuerdo alcanzado en la extinta mesa de negociación, sostenida con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la que se comprometió a garantizar derechos básicos constitucionales, como la libertad de expresión, de información y de movilización. Este lunes, un grupo de especialistas de Naciones Unidas demandó al gobierno no cesar la persecución contra los periodistas. La ONU señaló la pasividad de las autoridades que no tomaron las medidas necesarias para prevenir, investigar o sancionar los ataques contra comunicadores desde abril del año pasado. En nuestro canal de YouTube le recomendamos ver la entrevista con el obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, sobre la crisis nacional tras 17 meses de que estalló la rebelión cívica en abril. El obispo rechaza las acusaciones de Daniel Ortega hacia la Iglesia Católica, a la que califica de golpista, y denuncia esta actitud como demoníaca y cínica. Mata concedió una entrevista a esta semana y habla también de los recientes asesinatos de opositores y la persecución contra la Iglesia Católica. Este es el reporte de las noticias para hoy. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto.